Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes, el nuevo Jera, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. En toda la locura del fin de semana se nos olvidó comentar una noticia y es que un juez en California ordenó tres años de aprobatoria para Sergey Kovalev. Ustedes recuerdan cuando Sergey Kovalev iba a enfrentar al Candelar Álvarez que esta noticia primeramente tuvo lugar. Él estaba en Big Bear, en California, y esta señora dijo que él le había fracturado la nariz porque se negó a cumplir los deseos sexuales que tuvo Kovalev. Ella dice que sí, que fueron a una cabaña, que se besaron, pero que cuando él quiso seguir, ella dijo no. Y él entonces se molestó, la golpeó, le fractura la cabeza y maltrata a su perro. Van a la corte y ahora es que viene el veredicto. Un veredicto que evita que Kovalev vaya a la prisión porque él, al declararse culpable, pues le bajan el cargo, la felonía grande, a un misdemeanor, que es menor consideración. Pero son tres años donde él tiene que presentarse periódicamente ante un oficial, donde él tiene que cumplir un curso de control del anger, de su malestar y demostrar que es un buen ciudadano. Son tres años donde él no puede equivocarse porque la prisión estaría ahí como una espada de la moncla para Sergey Kovalev. Por otra parte, no es que haya terminado el problema para Kovalev, porque si esto es la corte criminal en lo civil, él todavía tiene que pagarles 650 mil a esta señora. Él comenzó a hacer pagos porque le había llegado a este acuerdo de pagos con la señora, pero dejó de pagar. La mujer vuelve y demanda a Sergey Kovalev por estos 650 mil dólares. Todo esto me refuerza lo que he conversado con varias personas que conocieron a Kovalev en su tiempo en la Florida. Porque hay que recordar que Kovalev se hace campeón con un entrenador de aquí de la Florida, John David Jackson, un hombre que lo recogió de la nada, lo hizo campeón y él se separó de Kovalev de una forma bien, bien complicada, bien difícil. Y también lo que decía Derek Santos, otro entrenador que conoció que cuando Kovalev se hace campeón, el éxito se le sube a la cabeza. Y también no solamente el éxito, el alcohol, porque él mismo ha reconocido que fue campeón. Él mismo se denominó el campeón borracho. Fíjense qué cosa más grande. Él dice que fue campeón durante mucho tiempo y nunca dejó de ver. Y sus problemas con la vida han sido documentados. En alguna ocasión fue detenido por un DUI por manejar por la influencia del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿a los 37 años todavía le queda algo que hacer a Kovalev en el peso ligero o pesado? Es complicado. Kovalev venció a duras penas a Anthony Yard, el inglés, y tres meses después ya estaba peleando con el Canelo. Él dijo que muy poco tiempo, que estaba muy cansado de la pelea con Yard y que eso fue lo que trajo el nocao con Canelo. Más allá de cualquier consideración, uno se pregunta, ¿cuál es el futuro de este hombre? Que fue sin duda un buen guerrero. Un hombre que desde que surge el boxeo, de que entra al boxeo profesional hasta el 2015, era el crosher de verdad. Era el demoledor. Acababa con todo el mundo. Hay que recordar las victorias sobre Hawkins, sobre Jan Pascal, hasta que enfrenta a Andre Warren en el 2016. Y ya es complicado. Yo sí creo que él pudo haber ganado la primera pelea contra Andre Warren. Creo que pudo haberla ganado. Pero no es que fue un robo. La segunda sí la perdió. Pero, en fin, ya comienza a perder brillo la estrella de Kovalev. Después pierde con Eleyder Álvarez, el colombiano. Vuelve y recupera la faja. Pelea contra Yard. Yard, que no estaba bien entrenado, le dio una buena pelea. Y viene después el nocao contra Canelo Álvarez. Él tenía previsto pelear en marzo con el cubano Zulivan Barrera. Pero, y esta pelea fue desahuciada por culpa del COVID. Y ahora no se sabe cuándo va a pelear Serguéi Kovalev. Yo creo que Serguéi Kovalev sigue siendo un boxeador interesante y un boxeador con recursos. Porque tiene una pegada demoledora. Y un hombre con pegada nunca está perdido. Pero ya no está, digamos, para el top de la división. Yo no creo que Kovalev pueda vencer a un Beterbiev. Beterbiev tiene 35 años, no es que sea un joven. Pero se ha mantenido, tiene una vida más sana. Es un hombre que vive dedicado al gimnasio. Que, por cierto, pelea ahora pronto en octubre. En Rusia. Yo no creo que él pueda vencer a Beterbiev. No creo que pueda vencer a Bivol. Y ya no creo tampoco que pueda vencer a Canelo. Entonces, vamos a ver cómo le va a Serguéi Kovalev. Que ahora sí está obligado, porque esa es otra cosa. Ahora sí está obligado a vivir al filo de la ley. Porque el primer error, y es prisión. Tal vez, tal vez esto, más los cursos que le han mandado para dominar su angustia, para dominar su frustración, para dominar su malestar, obren algo positivo en el Crusher. Y veamos a este guerrero una vez más en el peso ligero pesado, peleando, ganando y perdiendo, pero peleando de una forma atractiva. Así que esto es lo que hay. Condenaron a Kovalev a tres años de probatoria. Tres años de probatoria por este incidente que tuvo lugar en el 2018. Así que, ojalá que todo mejore para el Crusher. Soy Jorge Ebro. Para Cerebro de los Deportes sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí. En tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¿Dónde está lo más grande?